Vida Fácil Vida Libre Boleto para un viaje solo de ida No preguntes, déjame en paz Me lo tomo todo con calma Sin razón Hora de fiesta Mis amigos van a estar ahí La calle hay Así fue Camino hay A skipway La calle hay A skipway Camino hay A skipway Sin parar Sin frenar Nadie me va a detener jamás Como una rueda Como una rueda Como una rueda La calle hay A skipway A la calle E a la calle Metálico A la calle A la calle Gracias por ver el video.